Pues es que nosotros hemos tenido un nivel de acierto, sobre todo en la línea de tres altos. Nosotros si nos vamos a un 48 o un 50% en tiro de tres, pues lo normal es que anotemos y disparemos el marcador. Pues la primera parte ha sido un toma y daca, los dos equipos hemos estado jugando nuestras bazas. Ninguno de los dos equipos se ha despegado en el marcador. Es cierto que en el tercer cuarto, con las rotaciones nuestras y demás, ellos físicamente han dado un pequeño bajón que nosotros hemos aprovechado. Y al final la diferencia de puntos no es tal, porque ellos cada vez que hacíamos una renta de diez o once puntos castigaban con dos más uno, con tiro de tres liberado. Y bueno, al final lo importante es que hemos llegado a buen nivel al último cuarto y hemos llegado otra victoria. Sí, lo importante ahora mismo, nosotros tenemos diez jugadores más los dos juveniles que pueden entrar en rotación y lo que tenemos que intentar es mantener el nivel físico lo más alto posible. Sí, sí, dieron un paso adelante y lo han dado, por ejemplo, Bruno Dieta hoy ha demostrado que es un buen jugador de este grupo, sin tener que hacer grandes alardes técnicos, a nivel de rebote, si él está concentrado y a nivel defensivo nos aporta mucho. Y luego, pues bueno, Artur ha dado un recital con pase extra, ha jugado buenos minutos, ha defendido muy bien en minutos importantes. Y yo creo que los dos que tenían que dar ese paso adelante por lo han dado hoy.